El Arquidiócesis de Lima lanzó una página web especial con motivo del Año de la Fe. En el portal podrás encontrar informaciones, videos y audios relacionados a esta época importante para la Iglesia. Con motivo del Año de la Fe, la Arquidiócesis de Lima ha elaborado diferentes subsidios de formación pastoral. Así lo refiere el padre Carlos Riva, responsable del Año de la Fe en esta jurisdicción eclesiástica. Bueno, básicamente es el Catecismo Menor, como decía el Cardenal, que es un resumen muy sencillo, muy didáctico, con preguntas y respuestas del Catecismo de la Iglesia. También la carta pastoral de su eminencia, que a partir de esta semana se va a distribuir en toda la Arquidiócesis. Asimismo, el Arzobispado de Lima ha creado una página web especial que contiene diverso material de formación en audio y video, que puede ser descargado por parroquias, movimientos y comunidades. Y sobre todo hay una página web muy interesante, la página está en el arzobispado de lima.org.anusfidei y en esa página ustedes pueden encontrar mucho material para el Año de la Fe. Vamos a sacar unos subsidios mensuales con distintos temas que se llaman Viviendo Nuestra Fe. Profundiza, reafirma y vive con tus amigos y familia este Año de la Fe.